Qué tal amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Teco Fish y estamos con mi amiga Mónica Y con Carlos Andrés Oye, bueno, ellos fueron los ganadores de unos premios que nos manda Banda Recodo Agradecemos a Banda Recodo hasta allá, hasta Mazatlán, Sinaloa Y a Banda Recoditos, yo tengo ya mi gorra de recoditos, ya vieron Ando haciendo promoción acá de gorra de recoditos Y bueno, ellos fueron los que hicimos una dinámica ahí en Facebook y pues se la ganaron, ¿verdad? Bueno, aquí les vamos a entregar su disco de recodo El nuevo disco Ayer y Hoy Y bueno, para... Ahí está, no, pues le tienen que bailar, le vamos a hacer rato Ahí está, ahí está la música de recodo de fondo Y bueno, pues ellos se dedican aquí al negocio del restaurante, ¿verdad? Bueno, cuéntale a la gente, ¿a qué te dedicas? Pues somos restauranteros Pero de mariscos, de los mejores Pescados y mariscos, buen sazón, muy limpio y sobre todo excelente atención Eso sí nos consta porque hace rato ya nos pasamos allá en la mesa Ya nos vamos a rellenar el tanque Y bueno, y para que sigan cocinando, mira los que les mandó Banda Recodo desde Sinaloa Ay, pruébatelo, pruébatelo Ay, qué padre A ver, les toca probárselo, a ver, ponte tú Oye, están bien bonitos Ahí están Están muy padres, eh Bueno, agradecemos a Gabriela Villalobos y a toda la gente de Banda Recodo y Recoditos Ahí está Bueno, vámonos con otro video Mantén la video ¿Cuál les gusta de Banda Recodo? ¿Cuál te gusta? A ver Mira, me encanta la de ayer y hoy ¿Vamos con la de ayer y hoy? Sí, producción dice que sí Vamos con la de ayer y hoy Aquí en Rancho Grupero desde Tecolucla, Veracruz Gracias, gracias Chau, chau Bye